Un amor así solo se encuentra una vez en la vida Un amor así solo se encuentra una vez en la vida Si tú me dieras un beso al filo de la mañana Yo me quedaría contento el resto de la semana Llevo mi vida llorando por culpa de este peso Ahí preso de tus ojos, morena, dame un beso Por un beso, por un beso tuyo Por un beso tuyo, mujer, lo que yo daría Por un beso, por un beso tuyo Por un beso tuyo, mujer, lo que yo daría Yo haría lo que sea Por un beso tuyo Por un beso tuyo, mujer, lo que yo daría Por un beso, por un beso tuyo, mujer, lo que yo daría Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo, mujer, lo que yo daría Por un beso, mujer, lo que yo daría Si tú me dieras un beso al filo de la mañana Yo me quedaría contento el resto de la semana Llevo mi vida llorando por culpa de este peso Ahí preso de tus ojos, morena, dame un beso Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo, mujer, lo que yo daría Por un beso, por un beso tuyo, mujer, lo que yo daría Un amor así solo se encuentra una vez en la vida Vea, 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 vea Yo haría lo que sea Por un beso tuyo Por un beso, mujer, lo que yo daría Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo, mujer, lo que yo daría Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo mujer lo que yo daría No te olvides, por un beso tuyo, por un beso tuyo, por un beso tuyo Un amor así solo se encuentra una vez en la vida Vea pues